¿Para qué me dijiste que querías dinero? Pa' comprar una skin. ¿Qué es una skin? Una mejora para el juego. ¿Se compran mejoras? Uy, así que chiste, en mis tiempos mejorábamos jugando. ¿Ya vas a empezar otra vez? Para ti todo lo de tu tiempo era mejor. Pero es la verdad, güey, mira la música que escuchan. ¿Y qué tiene? Es fea, no se le puede llamar música a ese Bad Bunny. A mí me late. ¿Cómo te puede gustar? Es un asco. A mí me gusta Peppa Pig. No, hombre, hija, ¿cómo crees eso? Dragon Ball era bueno. Dragon Ball está sobrevalorada. Thanos le ganaría a Goku. ¿Qué? Oye, oye, ¿cómo te atreves a decir que Thanos le ganaría a Goku? Nada ni nadie le gana a Goku. ¿Cómo de que no? Thanos usa la gema del tiempo. Lo visita en una época donde no tiene poder y le gana a Papita. Pero le quitaría la gema antes de que la use, hijo. No importa, porque usaría la gema del poder. Por eso, da lo mismo, porque si lo llega a derrotar, Goku volvería con mucho más poder. No, porque tiene la gema de la realidad. Con esa gema puede crear cualquier cosa. ¿Pero ese tipo no hace nada si no tiene gemitas? Goku en Super Saiyajin 3 lo derrotaría de inmediato. No entiendes, porque es de tu época. Goku ya fue, pero no estás listo para esta conversación. No, no fue. Es de todas las épocas.